Que cosas de la vida Nos gustamos y no estamos juntos Que cosas de la vida Quiero tenerte aquí a mi lado Pero aparte de hoy te doy mi palabra No importa lo que tenga que hacer Y te prometo que soy capaz que yo hago todo Yo por ti Navargaría los siete mares Yo por ti Doy la vuelta al mundo Y yo por ti Y yo por ti Doy la vida por verte Yo llego donde quiera llegar Luchar hasta el fin Que sin ti nos alega mi corazón Que cosas de la vida Que cosas de la vida Nos gustamos y no estamos juntos Que cosas de la vida Quiero tenerte aquí a mi lado Pero aparte de hoy te doy mi palabra No importa lo que tenga que hacer Y te prometo que soy capaz que yo hago todo Yo por ti Yo por ti Y yo por ti Y yo por ti Doy la vida por ti Doy la vida por verte Y yo por ti Yo por ti, navegaría en los siete mares Yo por ti, doy la vuelta al mundo Yo por ti, yo por ti Doy la vida por verte Doy la vida por verte Pero a partir de hoy te doy mi palabra Y no importa lo que tenga que hacer Y te prometo que soy capaz de todo